Lo que tiene previsto el sindicato, nosotros somos hombres de la democracia y por lo tanto respetuosos de nuestra constitución. Yo siempre lo he manifestado, nosotros respetamos la libertad de huelga, lo único que le pedimos al sindicato que la protesta sea con moderación, dentro de una paz social que debe primar. Ante todo sabemos los acontecimientos, lamentables acontecimientos que han sucedido en la provincia y por todos los medios tenemos que tratar de evitar aportar y contribuir. Nosotros hasta el último día que nos vayamos de la gestión vamos a apostar siempre al diálogo. No nos parece que esta medida sea hoy adecuada porque nosotros a partir de mañana se va a informar a la población y se van a publicar las actas de paritaria donde no existe un compromiso por un 15% que el sindicato está reclamando. Yo lo he manifestado en el acta de noviembre, que la pauta salarial para el año 2014 estaba cerrada, el secretario de Hacienda también lo manifestó y el intendente también. O sea que no nos parece oportuno una medida de fuerza. Creo que los problemas se solucionan trabajando, redoblando los esfuerzos, salen los pueblos adelante. Toledo, esta discusión del 15% no se puede dar a lo largo del año en definitiva, porque creemos que en algún momento dijo que se puede pedir un retroactivo y que lo paguen en el transcurso del año, en el momento cuando pueda. El único compromiso, que no es un compromiso porque si yo te digo a vos vamos a discutir si las condiciones económicas lo permiten, si estamos demostrando que las condiciones económicas no lo permiten, no hay discusión. Andrea, en las últimas declaraciones dio a entender o dejó entre líneas un intento de sabotaje por parte del municipio del Paro, ya que se encontraron algunos móviles rotos en el sector más precisamente de recolección. ¿De sabotaje por parte de quién? Claro, ya dice que hay directores que tienen ingreso, o sea, tienen ingreso libremente a los sectores y pueden... Si caminan media cuadra van a ver que la flota está ahí precisamente para preservarla. Está a la vista de todo, la comunidad puede pasar y la puede ver, porque hay gente que quiere trabajar y como nosotros somos respetuosos de los que no quieren trabajar, le pedimos al sindicato que respete a los que realmente quieren trabajar. A mí me preguntan qué acatamiento tuvo el paro, cómo se puede cuantificar un paro cuando hay un piquete afuera con cubierta y no deja ingresar a la gente que quiere trabajar. Entonces, tenemos que ser respetuosos y dialogar, pero tampoco salir con mentiras. Secretario, lo cambio de tema. Sí. Declaraciones ayer y antes de ayer, por parte del sindicato que ve con beneplácito el tema de las negociaciones que se hicieron en Buenos Aires por el tema de la ART. Sí, sin lugar a dudas, yo el domingo pasado lo manifesté en esta misma esquina que viajaba en el transcurso de la semana para destrabar el conflicto que teníamos con la ART, que no era un conflicto sino que era realmente una falta de pago. Precisamente nosotros también lo vemos con beneplácito porque lo que más nos interesa es que el trabajador esté protegido. Lo manifestamos que estaba protegido porque nosotros como contingencia habíamos firmado un convenio con el hospital de Río Gallegos que gracias a Dios no sucedió ningún accidente pero iban a tener la asistencia respectiva. ¿Qué pasó con los otros pedidos que hizo el gremio en paritaria? El único temario que había era la pauta salarial. Nosotros hicimos un ofrecimiento, el 26,5% y eso es lo que está. ¿Esos habían solicitado algunos ítems de riesgo o algo así también de jerarquización para que se puedan actualizar esto? Siempre está todo condicionado a la situación económica. Nosotros el Secretario de Hacienda le ha enviado ingresos y egresos de enero, febrero y marzo y donde queda totalmente demostrado que la situación económica no ha variado.